Ok, si no estás usando esta aplicación para ahorrar en gasolina, yo no sé qué estás haciendo o qué estás pensando. Mira, este día yo eché $43.83 en gasolina y recibí $20.00 de regreso. Así es. Y esta aplicación se llama Upside. Lo único que tienes que hacer es en el primer comentario, te voy a dejar en enlace. Y lo único que tienes que hacer es registrarte, ya sabes nombre, correo electrónico, crear una contraseña y usar este código que te voy a poner en pantalla para que ahorres un poquito extra más. Y esta aplicación, ya he hablado de ella, súper facilísima de usar. Y lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación cuando estés a punto de que quieras echar gasolina y ver qué gasolina está dando reembolsos. Y tú decida cuál quieres ir y activar el reembolso. Eso sí, tienes que enlazar una tarjeta de crédito y la razón es porque para las gasolinerías se requiere esto. Lo único que tienes que hacer una vez que ya estés listo es activar el reembolso que tú quieras haciéndole clic en el botón azul que dice Claim. Y ir a la gasolinería, echar gasolina usando la tarjeta de crédito que tienes enlazada con Upside. Una vez que hayas hecho eso, te subes a tu carrito, abres la aplicación, le haces clic aquí. Significa que ya echas gasolina y en unos dos a tres días tú vas a recibir tu reembolso. Entonces como prueba aquí te enseño que en mayo 30 fue que yo eché la gasolina que te enseñé al principio del video y después como dos o tres días chequeé y ya recibí mis 20 dólares. Y ya no pagues tanto en gasolina. Yo aquí estoy compartiendo esta información contigo que es una aplicación 100% confiable. Espero y aproveches y empieces a ahorrar tú en gasolina. Y una vez que tú te animes a usarla, comparte este video con tu esposo, tu hermana, tus tíos, tus tías, con tus amistades para que también así se animen a usarla y ahorren en gasolina. Y ese dinerito que nos estamos ahorrando lo podemos gastar en otras cositas o no. Cualquier pregunta déjame saber. Gracias por ver el video.